Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Emilio y el día de hoy quiero que me acompañen a conocer este nuevo MG6. Ante ustedes, la segunda generación del MG6, un sedán que a primera vista llama la atención debido a su estilo fastback y gracias a las líneas marcadas, principalmente en el frontal, donde vemos una mirada más afilada, deportiva y a la vez elegante por los detalles en cromo, y el paragolpes con unos detalles esculpidos que albergan a las luces direccionales progresivas. Además de ello, saltan a la vista las entradas de aire, pero lo que atrae la mirada es la parrilla y los faros que le aportan un look imponente. Este nuevo MG6 adopta de manera muy clara el nuevo lenguaje de diseño de la marca, llamado dinamismo emocional, y las líneas fluidas a lo largo del auto hacen que luzca dinámico. Los filos y detalles cromados junto a los aros de 17 pulgadas complementan muy bien este look, mientras que la parte posterior destaca por la forma del pilar C, el remate del maletero con un detalle a manera de spoiler, acompañado de estos faros que parecen continuar la línea que recorre el lateral del vehículo y le da un toque más elegante debido a su forma. Y por supuesto, ya que estamos ante un sedán con estilo deportivo, los elementos laterales marcados en el paragolpes y los embellecedores terminan de definir su figura. El habitáculo por su parte se ve atractivo, muy bien estructurado e incorpora elementos e inserciones que realzan su calidad de acabados y contribuyen a su estilo elegante. En definitiva se siente un interior muy bien logrado, muy agradable, porque además vamos a ubicar estas inserciones de cuero en todo el tablero, con estas costuras blancas, y que se extiende incluso hasta la parte de la consola central y eso creo que le agrega un toque de elegancia. Además, vamos a ubicar estas inserciones de tipo aluminio con un diseño muy interesante, se ve bastante bien y que vamos a ver replicado aquí en la puerta, porque enmarca al cierre centralizado y a la manija de la puerta, se ve muy bien. Aquí también vamos a ubicar inserciones de cuero en el apoyabrazos, en donde vamos a ubicar los controles para las cuatro lunas que son eléctricas. Ahora, para encender el MG6, solo debemos contar con esta llave en nuestro bolsillo y presionamos el botón que tenemos en el tablero. El timón va forrado en cuero y es muy agradable al tacto, tenemos estas molduras para poder sostenerlo bien, tenemos cuero perforado y la base es plana. Y no solo eso, tenemos paletas detrás del timón para darle un toque mucho más deportivo. Como es de costumbre, aquí vamos a ubicar los comandos a la izquierda para el volumen de la radio, para el bluetooth y a la derecha tenemos el botón para el comando de voz y para poder controlar la pantalla que tenemos en el centro del cuadro de instrumentos, que por cierto tiene un diseño que está muy bien enmarcado, los relojes tienen un toque elegante por el borde que tiene y además, si es que quieres un poco más de deportividad, podemos empujar la palanca de cambios hacia la derecha para el modo secuencial y todo el tablero se torna rojo. Aquí en esta pantalla, como les mencionaba, podemos visualizar el odómetro, el tanque de combustible, qué puertas están abiertas, además del rendimiento de combustible y los kilómetros que nos quedan por recorrer. Al lado izquierdo del conductor vamos a ubicar los controles para los espejos eléctricos y para poder regular la altura de los faros. En el centro del tablero tenemos este sistema de infoentretenimiento que me agrada como lo han plasmado y está enmarcado con este detalle que simula aluminio y le da elegancia. La pantalla es bastante amplia y a los lados tenemos los botones atajo más importantes. Contamos con radio, mp3, bluetooth y además es compatible con apple carplay. Y aquí vamos a poder visualizar todas nuestras aplicaciones, podemos ver la música a través del iTunes y por supuesto no puede faltar la aplicación de Waze para poder monitorear el tráfico. Más abajo tenemos los controles y perillas para el climatizador que es bisona, independiente para el piloto y copiloto. Ahora en cuanto a espacios para almacenar nuestras cosas, en las puertas tenemos un muy buen lugar en el que cabe una botella de hasta un litro. Tenemos espacio para otros objetos. Al lado del conductor tenemos una pequeña bandeja donde puede colocar algunas monedas. Y aquí en la consola central tenemos un compartimento que nos permite conectar nuestro smartphone a través de estas dos entradas USB y otra salida de corriente de 12 voltios. Más atrás tenemos el botón para poder quitar el control de estabilidad y por aquí encontramos una pequeña cortina, la deslizamos y tenemos acceso a dos posavasos. Tenemos por aquí el freno de mano electrónico y además el botón de auto hold. Por aquí tenemos un pequeño lugar en donde podemos guardar tal vez la llave y debajo del apoyabrazo central que también está forrado en cuero vamos a encontrar otro compartimento en donde podemos guardar la billetera, celular y otros objetos. En cuanto a la guantera pues tiene muy buenas dimensiones y aquí fácilmente caben unos cuantos libros, un iPad o lo que quieras guardar. Ahora algo que me agrada es que en esta versión mi asiento es regulable de manera eléctrica lo cual es muy cómodo y además contamos con este sunroof que lo podemos manipular desde aquí. Ahora si me acompañan para conocer las plazas traseras. Aquí atrás el espacio resulta ser muy generoso, incluso puedo colocar mis piernas por debajo del asiento del piloto para ir un poco más cómodo. Además que el espacio para la cabeza resulta excelente, tengo unos 6 a 7 dedos de distancia, así que creo que va a caber una persona de hasta 1 metro 90 muy fácilmente. Y tenemos una manija, la calidad de materiales es la misma que encontramos adelante con algunas inserciones de cuero en el apoyabrazos. Además de ello contamos con un lugar para colocar una botella, tenemos portarevistas detrás de cada uno de los asientos delanteros. Tenemos por aquí un apoyabrazos central con dos posavasos y detrás de la consola central ubicamos doble salida de aire acondicionado para poder mantenernos refrigerados aquí atrás. Y además el túnel es un poquito pronunciado pero debido a la anchura del vehículo fácilmente van a caber unas 3 personas. Además de que contamos con 3 apoyacabezas, 3 cinturones de seguridad de 3 puntos, anclajes ISO fix para el asiento del bebé y considero que en general el espacio pues está dentro de los más amplios de la categoría. En cuanto al maletero, el MG6 es un liftback, eso significa que la apertura es muy muy amplia y gracias a eso podemos colocar maletas de distintas formas o cajas y eso hace que sea mucho más cómodo. Y lo diferencia respecto a sus rivales porque la mayoría de sedanes en este segmento pues no tienen una maletera de tipo liftback y entonces yo creo que el espacio está mucho mejor aprovechado. Debajo de la alfombra vamos a encontrar un hallante repuesto con las herramientas y algunos compartimentos en donde podemos guardar más de nuestros objetos. Lo que si no encuentro son ganchos o redes para guardar pues de repente algunas compras y que no se estén desparramando por todos lados. Eso creo que podría corregirse e incorporarse. Y si desean mucho más espacio también podemos abatir la segunda fila de asientos pero en general creo que está dentro de los maleteros más amplios de su categoría como podrán ver por el cuadro comparativo. ¿Y qué motor tiene este MG6? Bueno tiene un motor de Euro 6 de 1.5 litros turbo cargado que produce 166 caballos de fuerza y 250 Nm de torque a partir de las 1700 revoluciones. Y este torque lo vamos a tener disponible hasta las 4300 revoluciones por minuto. Me parece un excelente rango para poder utilizarlo en ciudad. Es un rango muy amplio y por ejemplo si estamos a 2000 revoluciones tenemos el torque o de repente estamos acelerando y estamos en 3000 igual tenemos ese torque. Muy muy bueno de verdad. Y va de la mano de una transmisión mecánica de 6 velocidades o como en esta ocasión tengo la versión más equipada con una transmisión de doble embrague de 7 velocidades. Ahora si desean un poquito más de deportividad podemos empujar la palanca de cambios hacia la derecha para ponerlo en el modo secuencial todo el tablero se torna rojo y podemos hacer los cambios desde las paletas detrás del timón. Entonces estamos a 40 kilómetros por hora en tercera, segunda, primera, 4000 revoluciones, hace el corte a 6000 y el cambio es muy muy rápido. Gracias a esta caja de doble embrague los cambios son instantáneos de verdad y hace que se vuelva un poquito más entretenido de conducir este MG6. Ahora si queremos ser un poquito más eficiente pues la caja dependiendo de la fuerza que ejerzamos sobre el pedal del acelerador pues va a hacer el cambio aproximadamente por debajo de las 2000 revoluciones. Eso es lo mínimo que he visto y si es que le vamos pisando un poquito más pues va regulando hace el cambio a 3000 o 3500 revoluciones. Eso me parece excelente y se va acomodando dependiendo de la dinámica de conducción que uno mismo tenga. En cuanto al rendimiento de combustible pues lo máximo que le he podido sacar en ciudad es 8.3 litros cada 100 kilómetros lo que hace un aproximado de 45 kilómetros por galón. La insonorización dentro del habitáculo me parece muy bien logrado, filtra muy bien todos los ruidos del exterior. En cuanto a la suspensión para el eje delantero es de tipo McPherson mientras que para el eje posterior han optado por un esquema multilink y eso hace que el andar sea mucho más confortable y a la vez dinámico en las curvas. Se sostiene muy bien, tiene excelente agarre, además de que estamos con unos aros de 17 pulgadas y un perfil de 50 para el neumático. Todo eso hace que absorba muy bien todas las imperfecciones de la pista, trabaja muy bien al momento de pasar por algunos rompemuelles. Otro aspecto es que cuenta con el control crucero justo detrás del timón para que podamos relajarnos un poquito y seamos más eficientes sobre todo en carreteras. Y en cuanto a seguridad viene bastante bien equipado, tenemos cuatro airbags, frenos ABS, distribución electrónica de frenado, control de tracción, control de estabilidad, un sistema de arranque en pendiente que le llaman el heel hold y además contamos con un control de frenado en curva y cuando realizamos una frenada de emergencia las luces intermitentes se encienden. En cuanto a los frenos son de disco ventilado para el eje delantero y disco sólido para el posterior y de esta manera nos asegura una frenada contundente. Y algo muy interesante es que cuenta con un sistema que limpia los frenos, por ejemplo en Lima que hay mucha humedad o cuando llueve pues se mojan los frenos y no permite una frenada segura, entonces este sistema hace que se limpien y nos permita tener una frenada bastante severa, muy segura, precisa. Ahora en cuanto a los puntos en contra, bueno principalmente es el rendimiento de combustible, creo que para un motor de 1.5 litros turbo debería estar andando por los 50, 55 kilómetros por galón, eso sería lo más eficiente creo yo. En ese sentido hay algunos rivales que como por ejemplo el Volkswagen Jetta o los motores de 1.4 litros TSI del grupo Volkswagen son un poquito mejores, pero por supuesto tienes que pagar un poco más. Entonces cuáles son sus rivales en este segmento, tenemos al Mazda 3 en las versiones más equipadas, pero el MG6 es un poco más largo, ofrece un poco más de espacio. Después el Volkswagen Jetta, tenemos al Honda Civic que también es un liftback, compite directamente con este y también tiene un motor de 1.5 litros, pero por supuesto cuesta por lo menos unos 4 mil dólares más. Va a depender de ustedes lo que necesitan. Otro detalle que me hubiese encantado encontrar son materiales blandos en toda la parte superior del tablero para que se diferencie un poco más y ofrezca un poquito más de calidad de materiales. Ahora, en las plazas traseras el túnel es un poquito pronunciado, puede ser un impedimento para el ocupante que va en el medio, pues va a ser un poquito incómodo y no encontré entradas USB o una salida de corriente de 12 voltios en la parte de atrás, debería incorporarlo para que todos estén cargando su smartphone. Y por último, en la maletera, notamos que solo trae una llanta de repuesto que solo de emergencia debería ser igual a las demás y me encantaría encontrar una red para que sea un maletero mucho más práctico. ¿Y cuál es el precio de este MG6? Bueno, parte desde los 18 mil 500 dólares aproximadamente y va hasta los 21 mil 490 dólares. Ya saben que los precios se los dejo en la descripción para ser mucho más preciso en el precio. ¿Y a ustedes qué les ha parecido este MG6? No olviden de dejar sus comentarios en la parte de abajo y suscríbanse a nuestro canal dándole clic a este botón y por aquí les voy a dejar más de nuestros videos. Nos vemos en el siguiente review.